Música Un buen día de saludo, bienvenidos nuevamente a este encuentro con el español y la literatura. Siempre feliz de volvernos a encontrar para juntos seguir redescubriendo los clásicos universales que forman parte del plan de estudio de la asignatura en el décimo grado y el primer año de la enseñanza técnica y profesional. Agradecer en primer lugar a todos aquellos estudiantes, colegas y sobre todo los familiares que se comunican conmigo a diario por vía telefónica, acá mismo al canal educativo, al correo del ministerio. En fin, por las redes sociales para transmitirnos sus elogios y sus gratitudes por estas clases de lo cual estamos profundamente agradecidos. En la clase anterior comenzamos el estudio del clasicismo francés. Vimos que Francia en el siglo XVII floreció grandemente el arte debido al reinado de Luis XIV. Y el teatro ocupó el lugar cimero en el desarrollo artístico de esta nación. Y les anunciamos que comenzaríamos el estudio de la obra Tartufo de Molière. Por tanto, comenzamos revisando la actividad independiente que había quedado del encuentro anterior. Observen. Ustedes debían leer el epígrafe en busca de los valores de la comedia Tartufo que aparece en las páginas 181 a la 184 del libro de texto y responder. Esto es solamente para recordar. Ustedes no tienen que tomar nota. ¿Quién es Tartufo? ¿Cómo son los personajes creados por Molière? ¿Cuál fue el interés de Molière al crear esta comedia? ¿Cuál es el tema de esta obra? ¿Cómo se manifiestan las ideas del clasicismo en el conflicto dramático? ¿Y dónde se desarrolla la acción? Por tanto, la respuesta debía quedar de la siguiente manera. Esto es solamente para que ustedes comprueben su respuesta. Tartufo, en primer lugar, se plantea que es un símbolo que encarna una actitud humana negativa. Por tanto, este personaje de Molière no aparece como en la vida misma, sino que aparece exagerado, caricaturizado. ¿Y cuál era la intención de Molière entonces con exagerar y caricaturizar sus personajes, específicamente Tartufo? Bueno, la intención está dada para criticar aquello de que se burla. ¿De qué se está burlando Molière? ¿Cuál es el objetivo con esta sátira, con esta burla? Bueno, evidentemente, es revelar y condenar a cierta clase de individuos cuya actitud va dirigida a medrar a costa de lo que sea. ¿Qué significa medrar? A ascender en la escala social. ¿Cuál es el mecanismo que va a utilizar Tartufo, que utilizaron muchas personas en esta época para ascender en la escala social? La falsa apariencia. ¿Cómo se vio esa falsa apariencia reflejada en estos personajes? Por la devoción cristiana. Se hacían pasar, como decimos, polisémicamente hablando, por falsos devotos de la iglesia que llegaban a ciertas casas de la burguesía adinerada para corregir errores, para organizar un poco a la familia. Y para ello utilizaban esta falsa devoción. Y por tanto, Tartufo es la representación de un defecto. ¿Qué defecto es? Veamos entonces a continuación, pero antes les voy a dejar unos segundos en pantalla este resumen que hemos realizado para que ustedes puedan comprobar sus respuestas. No es para que tomen nota, solamente evaluar sus respuestas. Se los voy a dejar unos segundos y después continuamos. Veamos entonces a continuación cuál es este defecto y cuál es el tema de la obra que representa Tartufo. Veamos. El tema de la obra es la hipocresía como medio de ascensión social. Todos sabemos cómo es una persona hipócrita. Ustedes están en décimo grado y, por supuesto, ya alcanzan otro nivel de comprensión y de concepción del mundo. ¿Cuáles son las ideas del clasicismo que se manifiestan? Bueno, el equilibrio se ha roto y, por tanto, es necesario restablecerlo. Por eso es que este arte se aleja de la fastuosidad del barroco mediante personajes ridículos de absurdas situaciones, simpáticos y sabios. Por un lado, algunos van a ser ridículos y otros van a ser simpáticos, como lo vamos a ver acá en la obra. ¿Y dónde se desarrolla la acción? Evidentemente, en una casa de la burguesía francesa del siglo XVII. Les vuelvo a dar unos segundos para que evalúen sus respuestas. Un personaje da nombre a esta comedia. Una comedia clásica por su estilo y por su valor de modelo imperecedero. Tartufo ha quedado inmortalizado para siempre. Entonces, yo quisiera presentarles la siguiente expresión dicha por el propio personaje. Observen. Dice Tartufo, quien peca en silencio, no peca. Es el escándalo lo que vuelve pecaminosa la acción. Fíjense que ya desde acá, sin leer la obra, sin ver al personaje proyectarse, ya él mismo nos anuncia de su malicia, de su falsedad, de la forma en que va tejiendo esta maldad y va logrando su objetivo. Pero finalmente, como en toda comedia, ocurre este escándalo, polisémicamente hablando, que hace que el personaje quede en ridículo, tal como es la intención de Moliere. Incluso esta imagen, es una imagen de una escena que en próxima clase vamos a analizar, donde ya Orgón, que es el dueño de la casa, se da cuenta de la falsa apariencia, de las verdaderas intenciones del personaje Tartufo. El devoto fue un tipo social perteneciente a Francia desde principios del siglo XVII. Gozaba de una gran influencia en la sociedad francesa y se movía en el seno de familias adineradas, de familias que tenían una importante posición. Y por supuesto, la intención era asesorarlo y un poco que arreglar las costumbres de la familia. Por tanto, antes de comenzar con el análisis de la obra, vamos a tomar nota del asunto de nuestra clase de hoy. Observen que dice, Tartufo de Moliere, análisis del acto primero, la hipocresía y la idea del oportunismo social, la lucha entre conductas opuestas. Recuerden que la obra dramática, ya ustedes conocen de Romero y Julieta y de obras dramáticas que han analizado en clases anteriores, incluso en secundaria básica, que la obra está dividida en actos y escenas que contribuyen al desarrollo de la trama. Les doy unos segundos para la toma de notas del asunto. Les doy unos segundos para la toma de notas del asunto. La obra está dividida en cinco actos. Desde el primer acto, ya se nos presenta el descontento que hay por gran parte de la familia al llegar este hombre a la casa. Sin embargo, otro grupo que ha visto que se ha posesionado de los bienes familiares, está en contra de su presencia. Vamos entonces a ver cómo se estructura este desarrollo argumental que comienza con la llegada de este intruso a la familia. Veamos entonces. La obra está estructurada, como ya les dije, en cinco actos. Y se divide de la siguiente forma. El planteamiento en el acto primero, el nudo en los actos segundo, tercero y cuarto. Y finalmente el desenlace en el acto quinto. Todo ello se desarrolla en un mismo escenario, cual es París, específicamente la Casa de Orgón. Entonces, la obra teatral nosotros no la leemos como, por ejemplo, leemos una novela o leemos un poema. La obra teatral está concebida para ser puesta en escena, es decir, llevada a las tablas, al escenario, con una escenografía propia de la época en que se desarrolla la obra y de las intenciones que tenga el autor. Aparecen acotaciones muy sencillas cuando nosotros, como estudiantes de literatura, leemos una obra literaria. Esas acotaciones tienen como finalidad la puesta en escena. Las escenas solamente son para el director, saber cómo se mueven los personajes, si se abre una puerta, si se cierra, si cambia de escenario, si hay que apagar la luz, en fin. Por tanto, comencemos con el análisis y vamos a comenzar con un grupo de actividades. Veamos. Para el acto primero, la escena primera, recuerden que la obra no debemos analizarla de forma íntegra, sino en profundidad, aunque ustedes, por supuesto, deben leerla completa, igual que nosotros los profesores. Y ustedes van a tener en cuenta los siguientes aspectos en las siguientes preguntas. ¿Cuál será el motivo de esta conversación? El criterio sobre el motivo de la conversación es el mismo en todos los personajes. Recuerden que en la obra dramática los personajes son los que llevan a cabo la acción. ¿Por qué Madame Pernet considera insoportable lo que pasa en su casa y quiere marcharse? ¿Cuáles son las actitudes que asumen los personajes que intervienen en relación con Tartufo? Este acto número uno es ilustrativo para caracterizar al personaje de Tartufo. Ustedes se van a percatar de que Tartufo no aparece en escena. Pero los personajes que aparecen ya los van caracterizando. Yo quiero que ustedes centren su atención en todos estos elementos y fundamentalmente en la caracterización de Tartufo para al final de la clase llegar a una conclusión. La obra no la vamos a leer desde acá. Esa tarea yo se la dejo a ustedes en sus casas, el que tenga la obra, el que pueda acceder a ella. Yo les traje un teleteatro realizado por la televisión española donde recrean gran parte de la obra. No tal y como está escrita, porque por supuesto cuando se lleva a televisión sufre algunos cambios de la obra original, pero sí la idea es la misma. Por tanto, los dejo con la primera escena del acto primero. Tartufo ¿Qué opinando? Esto no es una casa, es un gallinero. No exageres, señor. Tú te callas, guapa. Para señorita de compañía eres demasiado lengua larga. Es una intrudencia verte metida en todo, opinando de lo divino y de lo humano. Bueno, la verdad es que... Otro. Solo que tú además eres tonto, hijo. Tonto de remate. Y te lo digo yo, tu abuela, como ya se lo he dicho cien veces a tu padre. Eres un sinvergüenza que no vas a darnos más que disgustos. Me parece que... Hermanita, suave, modosa y discreta. A mí no me engañas. Yo no me fío del aguamansa. Sé muy bien que a la chita callando eres tan desvergonzada como los demás. Pero por Dios, ¿a qué viene todo esto? Viene, querida nuera, aunque te moleste. A que no es posible comportarse peor. Viene a que debías darles ejemplo, como se lo daba la pobre de su madre, que en gloria esté. Pero qué va. Tú eres derrochadora, validosa y descuidada. Te has empeñado en vestirte como si fueses una princesa. ¿Por qué? Las mujeres que solo pretenden gustar a sus maridos no necesitan tanta bambolla. Señora, después de todo yo... Después de todo, nada. ¿Quién es usted? El hermano de la mujer de mi hijo. ¿Y qué? Le estimo, le quiero y hasta le respeto. ¿Qué más? Pues que si yo fuese mi hijo, le pediría que no volviese usted a poner los pies en esta casa. Sus ideas sobre el mundo y sobre la vida no deben llegar a oídos de personas decentes. Lo siento. Soy muy clara. No me gusta esconder lo que pienso. Eso debe hacer muy feliz a su amigo Tartufo. Como a cualquier hombre de bien que es a quien hay que hacer caso. Y ya me está cargando que un loco como tú se atreva siquiera a pronunciar su nombre. ¿Un hombre de bien? Un hipócrita, un santurrón, un falso, un beato pretencioso que no nos deja movernos. ¿Por qué tengo yo que aguantar que ese criticón nos diga si podemos reírnos o no? Si le hiciésemos caso nos convertiríamos en estatuas. Todo está mal, según él. Todo es un crimen. Su entusiasmo crítico no perdona nada de este mundo. Y hace muy bien. Todo lo que le repugna es repugnante. Si quiere estructurar vuestros pasos en la tierra, planificar la salvación de vuestras almas, según dice, y llevarlas directamente al cielo, lo que debéis hacer es obedecer ciegamente y besar la tierra por donde pisa ese noble delegado de la productividad celestial. No, abuela, no. Ni mi padre ni nadie en el mundo me obligará a respetar a ese beato petulante. Me traicionaría yo mismo si lo hiciera. Me molesta su cara, su forma de andar, su vocabulario, su manera de pensar. Me molesta todo. Y un día acabaremos mal con él, aunque se arme el escándalo del siglo. No, no, si el escándalo ya está. ¿Qué más quieres que venga un desconocido y se haga el amo? ¿Qué más quieres que ver entrar en tu casa a un miserable muerto de hambre y que con el truquito del santo se quede con el santo la limosna y la casa entera? Y todo dándose importancia, sabiéndolo todo, hablando en clave, dando clases a todas horas y presumiendo de poderoso. ¿Cuánto mejor iría el país si se siguiesen esas lecciones? Será un santo para usted, pero para mí es un condenado hipócrita. ¿Qué lengua tienes, hija? ¿Qué lengua? Yo no me fiaría de él ni de Lorenzo, su criado, aunque me lo garantizase toda la corte celestial. Lo que pueda ser su criado en el fondo no lo sé, pero a Tartufo os lo garantizo yo. Yo es un alma purísima, un sabio y un ejecutivo. Vosotros le odiáis y le rechatáis porque os canta las verdades del cielo y de la tierra, claro. Su corazón se subleva contra el pecado. Su conciencia se intranquiliza sobre los desórdenes, por muy coyunturales que sean. Y os molesta cuando todo lo hace para servir mejor a Dios. Sí, pero ¿por qué le disgusta tanto la vida social? Porque odia nuestras visitas. ¿En qué puede ofender a Dios que venga alguien a vernos? Bueno, pues hay que ver la que arma. ¿Quieren que les hable claro? Bueno, pues a mí me parece que además de gustarle el cielo y el dinero, le gusta muchísimo la señora de esta casa. ¡Cállate! ¡Cállate y no digas más disparates! No es solo Tartufo quien detesta tantas visitas. Ese barullo que os traéis, esos coches todo el día a la puerta, esas reuniones escandalosas, son desagradables para todo el mundo. Yo quiero creer que en el fondo no pasa nada malo, pero quien quita la tentación, quita el peligro. Pero señora, ¿a qué también quiere usted prohibirnos hablar? ¿Sería una estupidez renunciar a los amigos solo para quitarle un pretexto a las ánimas murmuradoras? Que por otra parte siempre encontrarían alguna cosa donde agarrarse. No hay nada que hacer contra los malpensados. Vivamos limpiamente, señora, y dejemos que gasten saliva los chismosos. Sí, pero ¿quién puede hablar mal de nosotros? A lo mejor es su amiga orante, nuestra vecina, y ese marido suyo que tiene que es una porquería. Siempre hablan mal y pronto los que más tienen que callar. Son cuervos que pintan los actos ajenos con colores propios. Todo para distribuir entre los demás las culpas que les abrupan. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que estábamos hablando? Orante es una verdadera santa. Ha consagrado su existencia a Dios. Y sé de muy buena tinta que reprueba y condena el género de vida que se lleva en esta casa. Orante es bellísima. Ay, así cualquiera es santa. Claro que lleva una vida llena de austeridad. Como todo el mundo a sus años, estaría bueno. Son los años, señora, lo que le han hecho santa. Porque claro, ahora es muy decente, pero debe estar sintiéndolo muchísimo. Porque hay que ver lo que se aprovechó en el tiempo en que su cuerpo y su cara aún gustaban a los hombres. ¿Qué te parece? Ahora que está hecha un asco, ahora que tiene dos ojos como dos cucarachas, ahora que nadie la mira, ahora renuncia al mundo y se hace santa. ¡Qué risa! La coquita arrepentida. Se van los hombres y se refugia en los altares. Y ahora, claro, a censurarlo todo y a no perdonar a nadie. Ahora, a remeter contra todo el mundo. ¿Eso es caridad? No, señora. Eso es envidia de no poder seguir cometiendo unos pecados para los que ya no tienen ni fuerzas. ¡Palabras! ¡Palabras! Esa es la fraseología que te gusta, querida nueva. Por eso uno tiene que callarse en tu casa. ¡Os basta con oídos a vosotros mismos! Pues bien, por una vez voy yo a decir algo. Lo más sensato que ha hecho mi hijo en toda su vida ha sido recoger en su casa a ese santo. El cielo lo ha enviado a ese hogar para devolvernos el recto camino. ¡Oídle! Porque es lo que más os conviene. Si alguna vez os reprende, será por tus encuentras reprensibles. Tanto visiteo, tanto bailoteo y tanto comadreo son cosas del demonio. ¿Quién pronuncia aquí una palabra piadosa? Nadie. Solo si oye encuentros, banalidades, chismes y paparruchas. Se pone al prójimo como chupa de dómine y se desaten las reputaciones. En fin, que cualquier persona sensata pierde la cabeza con tantas tertulias y tanto charroteo. Como me decían otro día, no sé quién, esta casa no es la torre de Babel, no, sino la de Babilonia. Y como decía el domingo pasado el predicador de mi parroquia, ¿pero de qué se ríos tenemos? ¡Vamos! ¡Ande y diviértase con sus amigotes! ¡Adiós, nuera! ¡Ya me callo! Por respeto a esta casa no he dicho ni la mitad de lo que pienso de vosotros. Tardaré en volver. ¡Vamos, Felipa! ¿Qué haces con la boca abierta? ¡Te voy a calentar las orejas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Felipa! ¡Vámonos! Como pudieron observar, todos los personajes se están moviendo en la escena en función de Tartufa. Ese es el motivo por el que ellos están conversando. Por supuesto, hay un grupo de personajes que lo apoya como Madame Pernet, la madre de Orgón, el dueño de la casa, pero Damis se revela, Damis, el hijo de Orgón, y Dorina, que es la criada de la casa, se escandaliza. Dorina es un personaje muy importante porque, a pesar de ser una criada, se convierte en la figura ideal para desenmascarar a Tartufo. Y tiene algo muy importante, emite espontáneamente sus criterios, es decir, no tiene miedo a la hora de hablar. Veamos entonces, a modo de resumen, cómo quedaría esta escena primera del primer acto. Observen en pantalla. la sintaxis dramática de este primer acto presenta a Tartufo mediante informaciones contradictorias. Observen que hay un elemento importante, no aparece el personaje, pero ya el resto de los personajes lo está caracterizando. Por tanto, la familia está dividida. unos plantean que es un farsante y otros que es un santo. Bueno, Tartufo es farsante o santo. Bueno, por eso es que la familia está dividida en dos grupos. Un grupo de personajes progresistas, porque lo ven como un farsante, y otro grupo de personajes reaccionarios, porque lo consideran un santo, un enviado del cielo para limpiar las almas, para corregir defectos, para enseñarlos a convivir. Les doy unos segundos para que evalúen su respuesta y después continuamos. ¿Quiénes son entonces estos personajes progresistas y quiénes son entonces los reaccionarios? Veamos entonces que en el lugar de los progresistas tenemos a Damis, el hijo de Orgón, Elmira, la esposa, Mariana, su hija, Dorina, la criada y Cleanto, su cuñado. Y por otra parte, los reaccionarios tenemos a Madame Pernet, la madre de Orgón y el propio Orgón. Después de haber visto las reacciones interpersonales en esta primera parte, les propongo entonces realizar la siguiente actividad. Algunas relaciones interpersonales se basan en la sinceridad, mientras otras en la hipocresía. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Exprésela mediante un párrafo. Incluso pueden extrapolar ya lo que vieron en la obra, en este fragmento que vimos y por supuesto llevarlo a nuestro contexto, a nuestra realidad, como todavía muchas relaciones interpersonales se basan en la sinceridad y otras en la hipocresía. Por eso es que la obra es intemporal, porque hay valores y contravalores que trascienden en el tiempo. en la obra Tartufo Moliere seduce por la trama, pero también por la manera en que va pintando los caracteres de cada uno de los personajes y para ellos utiliza por supuesto una cualidad importante y que está también íntimamente relacionada a la época en que vivió. Por tanto, vamos a caracterizar a algunos de estos personajes. En primer lugar tenemos a Madame Pernet, la madre de Orgón. Representa la clase feudal decadente, es autoritaria y prepotente, quiere que los demás actúen como ella y desea y trata cruelmente a su criada tratándola de puerca. Fíjense qué palabra tan fuera de contexto, tan inapropiada para tratar a una persona aunque sea una criada. Sus relaciones familiares no son las mejores, critica todo lo que hacen en casa de su hijo, defiende ciegamente a Tartufo, lo considera como un piadoso personaje que ha enviado al cielo para llevar a aquellas almas al camino correcto. Les doy unos segundos solamente para que tomen algunos elementos más importantes y después entonces continuamos caracterizando al otro personaje. Tartufo Tartufo Otro personaje importante en este primer acto es Dorina, la doncella de Mariana la criada de la casa. Representa a la servidumbre a la clase inferior. Es la criada de casa de Orgón no obstante mantiene buenas relaciones con toda la familia y los defiende como ustedes pudieron observar. Demuestra una actitud alerta y combativa hacia Tartufo es muy perspicaz pues es capaz de vislumbrar la hipocresía de su persona lo considera como un falso devoto. Posee la sabiduría popular que le permite conocer a las personas que las rodean y juzgarlas aceptadamente. Fíjense que importante vuelvo y les repito es este personaje. En los diálogos hay un elemento importante el autor utiliza un lenguaje apto para la condición social de cada uno de los personajes y eso es un elemento importantísimo así consigue la verosimilitud. A través de ellos muestra el carácter sus intenciones recuerden que estamos frente a una obra dramática donde no hay un narrador que nos diga que nos describa el personaje sino que son ellos mismos en escena los que se van caracterizando y que también se caracterizan unos a otros y por tanto aquí cada uno de ellos muestra el concepto que tiene cada uno acerca de Tartufo pero sigamos con el análisis de la obra vamos a pasar ahora a la siguiente escena vamos a analizar la escena segunda y aquí vamos a tener en cuenta qué aspectos del diálogo indican que Orgón no fue siempre como se comporta ahora desde que apareció Tartufo esta es una idea que aparece en esta escena en fin está loco por él a quién se refiere quién pudo haberla pronunciado qué comportamiento de Orgón evidencia características epocales veamos entonces en el fragmento del video con qué soltura Moliere logra trabajar el diálogo entre los personajes adelante yo no lo acompaño porque me va a echar otra bronca vaya una vieja loca sí pero qué pena que no le oiga porque además de creerse en posesión de la verdad presume de estar de buen ver pero cómo se ha puesto con nosotros y sigue boquiabierta con su Tartufo pero esto no es nada al lado de cómo está su hijo durante la guerra se portó como un hombre pero luego se entonteció completamente con Tartufo hermano hermano es que le quiere más que a su madre su mujer y sus hijos juntos no tiene con él ningún secreto es a la vez su consejero espiritual y lo que es peor para nosotros su consejero económico le atiende y le mima como si fuera su amiga es feliz sentándolo a la mesa y viéndolo comer por diez porque además nuestro espiritual ejecutivo es un glotón de abrigo buen provecho le dijo el otro día que el otro en la mesa soltó un eructo en fin que Tartufo es su modelo su héroe es su todo le admira de arriba abajo repite sus citas económicas y sus citas religiosas levanta un brazo y le parece que ha hecho un milagro abre la boca que le parece la biblia entonces observaron que acá Moliere maneja magistralmente el diálogo pero la intención está dada porque no quiere que nadie simpatice con un personaje como Tartufo y por eso es que crea estos dos bandos que hablamos al inicio de la clase un bando tiene la razón es decir un grupo de personajes tiene la razón y otros no la tienen por tanto veamos entonces que diferencias existen entre los criterios de Orgón y su cuñado Cleanto vean entonces acá tenemos el personaje de Orgón Orgón que es dueño de la casa como hemos venido reiterando es un hombre que demostró valentía al servir al príncipe de Francia aparece como un tonto que se ha dejado envolver por la astucia de Tartufo y llega a quererlo tanto que le interesa más su salud que la de su familia de ahí la relación con la expresión que aparece en uno de los incisos anteriores les doy unos segundos para que puedan tomar notas para que puedan evaluar algunos elementos que les puedan servir y después continuamos Música Por otro lado Cleanto el cuñado Orgón es un hombre que posee cultura y educación expresada en su vocabulario correcto y en la actitud que asume sus modales son adecuados de acuerdo con su preparación posee una clara concepción de la vida al saber diferenciar lo falso de lo verdadero y reconoce que los falsos devotos son peligrosos pues tratan de apropiarse de los bienes ajenos fíjense como también aquí hay cierta crítica a la iglesia como es decir a los fieles que asisten a la iglesia como institución como fieles que por supuesto tienen una doble personalidad no a Dios ya por tanto Cleanto es una muestra fehaciente de que la falsa devoción es utilizada con fines medrosos si lo pudiéramos decir de esa manera para ascender en la escala social si comparamos Orgón con su mamá Madame Pernet nos damos cuenta de que representan los restos de un pensamiento reaccionario un pensamiento feudal y que Molière por eso es que en nombre de la razón y del equilibrio clásico lo muestra como una lucha y por medio de los personajes y la comicidad que es lo que nos provoca la risa y muestra los contrastes entre ellos nos mueve la risa y nos mueve también a una profunda reflexión que es el objetivo de la comedia veamos entonces que ocurre en la escena quinta observen el siguiente sistema de preguntas identifique cual de estas expresiones es pronunciada constantemente por Orgón y mi madre y Tartufo y Elmira en que radica la comicidad en esta expresión la comicidad ya les dije está dada por este elemento cómico propio de la comedia les doy unos segundos para que tomen nota de estos primeros incisos y después pasamos entonces al tercero de la comedia Veamos entonces el tercer inciso también relacionado con este acto que vamos a ver a continuación. ¿Por qué si Orgón cuando conoció a Tartufo le impresionó tanto su comportamiento moral, ahora el resto de la familia arremete contra él? ¿Sería por su devoción, por la falsedad de su comportamiento o por su amistad hacia Orgón? ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos entonces cómo se manifiestan cada uno de estos elementos que aparecen en las preguntas en el siguiente fragmento de la obra. Buenos días, cuñado. Me alegro mucho de verte. Ya me iba, sin ganas, porque la verdad es que el campo está bien poco atractivo. Dorina, ¿te importa mucho esperar un momento? He estado fuera un par de días y no sé nada de la casa. ¿Todo bien? ¿Ninguna novedad? La señora tuvo ayer mucha fiebre y un dolor de cabeza atroz. ¿Y Tartufo? ¿Tartufo? Tan gordo y tan rozagante. La piel clara, los labios rojos, como siempre. Pobre hombre. Sí. La señora tuvo ayer muchas náuseas y no pudo pasar bocado. La neuralgia no la dejó sentarse a la mesa. ¿Y Tartufo? Cenó. Cenó solo. Delante de ella. Para ser más exacta, devoró santamente tres perdices y media pierna de carnero. ¡Ah! Pobre hombre. Sí. La señora, la fiebre no le dejó cerrar los ojos. Yo estuve velando hasta que amaneció. ¿Y Tartufo? Se fue a la cama. Enseguida, después de cenar. Durmió como un tronco hasta el día siguiente. Pobre hombre. Sí. La señora al fin se dejó convencer para dejarse sangrar y esto la mejoró. ¿Y Tartufo? Ay, estuvo muy valiente. Sí, sí. Para neutralizar la debilidad de la señora y fortificar su alma, se bebió en el almuerzo cuatro vasazos de vino. Bueno. Pobre hombre. Sí, sí. En fin, que... que están muy bien los dos de salud. Voy a decirle a la señora lo mucho que se interesa a usted por su salud. ¿Vieron con cuánta presión, cuánto interés hace Orgón por Tartufo? Evidentemente ustedes pudieron llegar a la conclusión que esa es la expresión que más se reitera por Orgón. Está cegado totalmente con Tartufo. No le importa absolutamente nada. Parece que nada le interesa de cuánto ocurre en su casa. La crítica ha dado gran acierto a esto de que Moliere no presente al personaje Tartufo y sean los personajes quienes los vayan caracterizando. Y así, bueno, va creando la expectación en el público que está en el teatro observando la obra o nosotros que estamos viéndola a partir de este material. Entonces, destaca también esta obsesión que tiene Orgón alienada por el personaje. Entonces, ya estamos en condiciones de a partir de cada uno de estos elementos que los personajes van dando acerca de Tartufo, poder caracterizar al personaje. No necesariamente tenemos que verlo actual para ya poder llegar a una caracterización de él. Observen. Tartufo es un hombre hipócrita y falso. Su conducta odiosa es la ambición de conseguir riquezas y la de conquistar a una mujer hermosa. Mezquindad humana que el protagonista trasciende a su modo de creer a pies juntillas en la potencia absoluta de Picardía. Es un personaje mezquino, pícaro, tal y como se muestra en las características de los personajes de las comedias de Molière. Es un personaje caricaturizado y, por tanto, tiene afán de alcanzar fama en la sociedad, es decir, de ascender en la escala social, que esto fue un problema que se vino arrastrando en Francia incluso hasta el siglo XIX. Ustedes en 11º grado, cuando estudien la novela Papá Orión, van a ver que esta problemática también se vuelve a repetir. No de la misma forma, pero sí ese deseo de ascender en la escala social fue un rasgo distintivo de Francia. Por tanto, la comicidad también es un elemento importante. Nos reímos constantemente con estas peripecias de Dorina y yo los quiero invitar a ver este comportamiento socialmente peligroso a lo largo de toda la obra, tanto de Tartufo como la perspicacia de Dorina, que son fundamentales. Por tanto, yo les propongo la siguiente actividad para que ustedes puedan profundizar en sus casas. Pero antes, voy a retomar la caracterización de Tartufo para que ustedes puedan tomar notas importantes que les van a quedar en sus libretas para poder caracterizar a este personaje que es muy importante. Incluso en muchos exámenes, en la pregunta de redacción, nos han mandado a caracterizar al personaje principal de esta obra que evidentemente es Tartufo. Les doy unos segundos para que tomen notas de esta caracterización. Tartufo. 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 Tartufu. Tartufo. Tartufo. es precisamente esta que hemos visto, la representación del conflicto a través, por supuesto, de la actuación, de la dramatización que ustedes incluso en la escuela lo pueden realizar. De hecho, yo lo hice con un grupo de estudiantes que tuve hace varios cursos y realmente fue muy frontífera la actividad. Luego de incorporarnos, si diera tiempo o si ustedes gustaran, incluso en sus casas con sus amiguitos más cercanos, pudieran estar también encarnando a estos personajes y de esa forma se divierten y lo hacen un poco más real. Otros elementos importantes a la hora de analizar una obra dramática, que los hemos ido viendo en la clase, pero los voy a ir retomando, es la estructura y el argumento. El sistema de personajes que ya lo vimos, las peculiaridades que tiene el diálogo, porque ya les expliqué que ellos se van caracterizando a partir del diálogo, y su carácter de comedia. ¿Por qué una comedia? ¿Dónde están los elementos propios de la comicidad que el autor utiliza para hacernos reír, pero a la vez reflexionar? Y el mensaje y los valores que transmite esta obra. Les recuerdo que les dejé una actividad también que ustedes van a realizar de forma independiente, donde ustedes van a valorar por qué o a comentar por qué las relaciones interpersonales a veces se ven matizadas por la sinceridad y por la hipocresía, que son elementos que en nuestra realidad abundan a diario. Y que realmente son contravalores, no es una actitud correcta ser un hipócrita, engañar al mundo, e incluso ser un intruso dentro de una casa y entrometerse en los asuntos personales de la familia, en fin. Entonces, ¿qué pasará en el desarrollo argumental de esta obra? A partir de que Mariana, la hija de Orgón, va a casarse con Valerio. Ya el matrimonio está casi listo, pero ha llegado Tartufo. ¿Cuál es la decisión que va a tomar Orgón? ¿Sospechará algo el hermano de Mariana, el otro hijo de Orgón, acerca de esto? Sobre esta temática va a estar entonces dirigida la realización del estudio independiente. ¿Qué dice? Lea los siguientes parlamentos y responda. ¿Qué opinas acerca de la actitud de Damis, el hijo de Orgón, y de la propuesta que este último le hace a su hija Mariana? Les voy a dar unos segundos para que tomen la pregunta y los parlamentos yo se los voy a reproducir en pantalla porque yo sé que muchos no tienen la obra en sus manos ni la forma de acceder a ella. Gracias por ver el video. Leer una obra dramática, aunque no está realizada para ser leída, sino para ser puesta en escena, es su objetivo fundamental. Y nosotros como estudiantes de literatura, como ya les expliqué, y como profesores también, las hemos tenido que dramatizar de cierta forma, incluso hasta cambiar la voz en el aula, para crear esa atmósfera de expectación en los alumnos. Veamos entonces qué plantea Dames y cuál es la propuesta de Orgón. Dice Dames, Decidme algo del casamiento de mi hermana. Sospecho que Tartufo se opondrá a su celebración y que obligará a mi padre a grandes dilaciones. Y no ignoráis el interés que en eso tengo. Si una misma pasión consume a mi hermana de este amigo, como sabéis, es para mí muy querida. Esto es un fragmento del acto primero, la escena cuarta. Les doy unos segundos para que se puedan familiarizar con el texto, tomar algunas notas pertinentes, las palabras claves, las redes de palabras, que los podrán ayudar a responder la tarea que nos va a servir de antesala para la próxima clase. Tartufo se opondrá a su除en, el tema de Gala, el tema de Orgón tenants y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una propuesta que le hace orgón a su hija Mariana en una escena donde aparece solamente ellos dos en el escenario. Le dice, si pretendo hija mía unir con vuestro enlace a Tartufo con mi familia, será vuestro esposo, lo he decidido. Esta escena pertenece a la segunda del acto segundo y por tanto, fíjense con qué nivel de prepotencia hasta cierto punto, es una orden, le está dando a su hija de que la va a casar con Tartufo. Bueno, ¿qué ocurrirá después? Porque fíjense que ya el escándalo se viene dando desde el inicio. Vamos a ver cuándo la familia se entere de esto, qué decisión va a tomar Mariana. Les doy unos segundos para que puedan tomar notas si desean de este fragmento o familiarizarse con él mediante la lectura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El constante afán de Molière de desnudar en sus comedias la realidad tal y como ya lo está haciendo desde el primer acto y dar un contenido esencial, esta apasionada fe en el deber de escritor que hace de su obra una gran hazaña cívica, porque recuerden que a través de esta comedia nos lleva a una reflexión, eso es muy importante, fíjense que yo lo reitero una y otra vez porque son elementos puntuales que ustedes deben conocer a la hora de analizar o de hablar de la obra Tartufo. Esto hace del comediógrafo un gran poeta popular y un verdadero caudillo del gran teatro francés. Por eso a Molière tenemos que regresar una y otra vez para deleitarnos con sus comedias y también para aprender, porque fue un gran maestro de este género en el arte dramático. Y a pesar de su apagada voz también pudo encarnar muchos de esos personajes, de hecho murió en el escenario precisamente encarnando a uno de esos personajes que es el enfermo imaginario. Les recuerdo que la literatura, mis queridos estudiantes, es para deleitarnos, para disfrutarlo, no para verlo como una obligación, sino como un disfrute en plena libertad. Y eso es lo que pretendemos con cada una de estas obras y que también ustedes lleven esos valores a nuestra propia realidad. Les recuerdo el quedarse en casa, cuidarse, seguir tomando o respetando todas estas medidas que ha tomado la dirección del país para evitar el contagio a esta enfermedad tan peligrosa que ojalá y esta pesadilla, como decimos, termine pronto. Nosotros estaremos aquí continuando para ofrecerle cada uno de los conocimientos que ustedes deben tener para el vencimiento de cada uno de los niveles. Y yo con la misma alegría los voy a estar esperando en un próximo encuentro. Hasta pronto.